El paciente cero de la piratería empezó una paranoia entre todos los actores de la industria de quién diablo se estaba filtrando todo esto. Resulta que había una muy pero muy pequeña ciudad en Carolina del Norte llamada Kings Mountain donde estaba una de las principales fábricas de CDs y ahí había un pibe en ese momento se llamaba Del Glover, era un tipo que tenía bastantes conocimientos de informática pero era autodidacta, tenía un trabajo muy mal pago en una de estas fábricas. Lo que empezó a hacer fue en la propia línea de ensamblaje cuando se fabricaban físicamente los discos empezó a robarse uno, la ciudad donde él vivía era bastante pobre y habitualmente la gente no podía acceder principalmente a cine. ¿Qué es lo que él hacía? Esos grupos que tenían acceso a contenidos premium por probablemente otros tipos parecidos a él le filtraban las últimas películas de estreno y él a cambio les iba dando estos últimos discos. Toda esta población que no tenía acceso iba consiguiendo, él por una muy módica suma le iba grabando en su garage tenía así como un montón de computadoras y copiadoras de CDs, le iba vendiendo películas y a cambio de eso él iba consiguiendo los últimos estrenos.